Ya estamos aquí después de cinco horillas y poco de especial. La verdad es que hoy la especial ha sido chulísima, chulísima. Ha tenido un poco de todo. Entre arena, piedras, partes muy rápidas, partes más lentas, partes sin poca navegación, otra parte con bastante navegación complicada, encontrar los whiteboards y los CPE. Y muy divertida, sobre todo muy divertida. Está muy bien atapa. Un poquito menos pedregosa el año pasado. El año pasado hubo muchísimas piedras, sin barro. Que el año pasado el barro fue una puta grandísima. Pero bien, la verdad es que la etapa muy bien, muy bien. Salí primero, llegué al repostaje primero también. Llegó el segundo a 20 minutos detrás mío. La segunda parte me lié un poco más y lo tuve un poquito más complicado. Yo tuve que hacer un par de restos por ahí, que no encontraba dos puntos. Pero bueno, al final lo cuadré todo bastante bien. Y muy contento. La verdad que bastante bien.